bienvenidos a lanix tech news yo soy manuel nieto y yo soy david ramírez y me cogieron tomando café así pasa a veces empecemos como tengo una noticia que te va a impactar pues mira resulta que el pasado 21 de enero deshabilitaron las llamadas en grupo de face time tú sabes que es face time es una aplicación para llamadas de apple para hacer llamadas de voz sobre ip vídeo llamadas también vídeo llamadas también lo deshabilitaron porque permite a alguien escuchar a una persona a la que está llamando antes de que conteste vulnerando su privacidad es decir escuchó antes de que tú digas si quiero hablar así es de hecho lo reportó una usuaria de twitter se llama michelle topson el usuario es mgt 7 por ahí los que sean curiosos váyanse a buscar en twitter el historial de todos los intentos que hizo ella para que le escucharon por parte de apple y pues se puso a comunicarse con apple directamente a través de correo electrónico de hecho por twitter compartió el correo electrónico que había enviado a apple luego se trató de comunicar a los noticieros y es que su hijo un adolescente encontró la vulnerabilidad y bueno de hecho se volvió viral incluso hasta el propio jack dorsey el cio de twitter él se enteró y también lo comunicó y pues bueno ya fue cuando tomó acción se volvió muy viral el tema no sin duda les dejo otra tarea a nuestros expertos lani para que vayan por ahí busquen un vídeo hay varios vídeos de la demostración y uno de ellos es un usuario benji mob en donde él hace una demostración en vídeo de esta vulnerabilidad ya apple dijo que encontró una solución y que probablemente esta misma semana debería de volverse a habilitar las conferencias en grupo de facebook obviamente ya con la solución del problema ahora muy simpático esto no resulta que el propio apple durante el evento del si es por ahí del 8 de enero puso un cartel del tamaño de un hotel entero la pared completa de un hotel diciendo que todo lo que sucede en apple se queda en apple haciendo alusión exacto esa es la correcta no sí sí y haciendo alusión tanto al lema muy conocido de las vegas hoy obviamente resaltando pues la característica principal por la que se había reconocido a apple que era la seguridad te cuento que yéndonos por el lado de la seguridad que tengo noticias del de la play store de google qué pasos en la play imagínate que el año pasado se montaron más o menos un millón 100 mil aplicaciones a la play store o sea re muchas 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 para tener así como una idea a la aplicación a play store se montan millón 100 aplicaciones a la app store que es la de apple se montaron solamente 409 mil o sea el 50 por ciento de esas millón 100 risk iq que es una firma de seguridad de seguridad cibernética es muy conocida dice que más o menos el 45 por ciento de sus aplicaciones tienen un problema de seguridad pero la noticia real y lo importante este año en enero se encontraron 86 aplicaciones que tienen un malware o un adware y que se habían descargado nueve millones de veces es decir que nueve millones de usuarios tenían una aplicación insegura en su equipo descargada de la play store hay una funcionalidad y que viene como parte de la play store que se llama play store protect entonces la recomendación en general es que se aseguren que ya tienen play protect y sin embargo bueno siempre tengan precaución con qué tipo de aplicaciones descargan en su celular bueno te va una de película me va una de película y te acuerdas de armageddon y de bruce willis en armageddon pero por supuesto nos salvó el mundo estamos aquí por él claro que sí y es que lo que hicieron fue desviar un asteroide y así ya no golpeó a la tierra bueno pues resulta que en este año anunció la nasa de que va a hacer una misión que se llama dart y eso significa double asteroid redirection test es es decir es una prueba con la intención de desviar un asteroide y que se refiere con double asteroid resulta que es un binomio de meteoros y es decir hay dos cuerpos y lo que van a hacer o la misión tiene como intención directamente impactar uno de esos meteoros cambiar el curso cambiarle el curso así y aunque no es una amenaza pues la intención es hacer una prueba para cuando realmente se encuentre una amenaza pues pueda o pues se tenga el conocimiento para desviarlo de manera efectiva pues sí ojalá y funcione algo muy muy interesante esta es la primer misión como yo propósito principal es justamente la defensa del planeta sigamos y regresemos aquí a la tierra aterrizamos un poquito y en abril del 2019 sale la nueva actualización de windows ya que no sabes cómo se llama cuando dices que sale en abril la actualización de abril de windows se va a llamar 1904 y donde revista esta versión si te vas a las propiedades del sistema operativo ahí ves como que la versión por el momento la versión que estamos en la de 1809 ok sí que salió ahí en septiembre del 2018 bien creyendo 809 y el objetivo de esto es que va a ser el windows mucho más rápido esa es la finalidad de microsoft para esta versión y es que sea más veloz si tú le das a inicio que ahora más rápido si le entras a edge que ahora más rápido y todas esas cosas que sean mucho más rápidas tienen un reto en este momento y es el tamaño de la actualización porque porque en este momento la actualización pesa 7 gigas entonces muy probablemente van a arreglar este tema de aquí a abril y en abril sale la actualización pero fíjate que estamos llenos de noticias de seguridad en este mes encontré bueno no es además de este mes en este lanix técnicos en particular y es que encontré una publicación respecto a que investigadores encontraron una vulnerabilidad para el nuevo protocolo 5g que no ha salido así es no ha salido pero ya encontraron una vulnerabilidad y cuál es la vulnerabilidad bueno resulta que estos científicos específicamente de sintec digital una empresa privada que se dedica a la investigación e investigadores de la escuela politécnica federal th zurich encontraron y demostraron de forma práctica cómo vulnerar el protocolo de seguridad acá para conectarse a las bases de la red de tu operador celular o sea es el canal que hay entre el celular y la antena no es el protocolo de seguridad literal entonces es el protocolo de seguridad que entre otras cosas permite generar un canal encriptado a la celda oa la base de la red celular activa decir es el que encripta así es esta vulnerabilidad afecta a todas las versiones de este protocolo de seguridad y entonces pues bueno queda vulnerable no solamente el nuevo protocolo 5g sino que también 4g y 3g imagínate que para cerrar el programa te tengo una noticia no sé éticamente se lo dejo a sus conciencias pues que nos escriban ahí en los comentarios como les parece la titulamos así jugando a ser dios jugando a ser jugando a ser 10 en shenzhen que es una localidad de china en la universidad de ciencia y tecnología del sur el señor jian kui ji que es un investigador científico hizo algunas pruebas con unos embriones de un humano y unas pruebas con siete embriones de los cuales tuvo éxito en dos para que preguntar a su parte para en su lugar a los labios y para enchular lo que todo algunas enfermedades de los embriones entre ellas el vih y la rubiola el papá lo portaba estos dos embriones que son gemelas nacen con ese virus y este señor lo que hace es enchular las optimizar las y le quita el virus pues mira muy interesante pero pero también es un tema pues de bastante controversia pues es que piensa que tanto que tanto podríamos llegar a entre comillas meter la mano para que otra persona sea mejor o peor déjenos los comentarios en los comentarios a ver qué dicen ustedes y pues nada eso es todo malo pues bien muchas gracias por haber visto este episodio de lanix tech news recuerden suscribirse y activar las notificaciones dejen también sus comentarios y síganos en el resto de nuestras redes sociales chao chao